Las banderas, los años, allá atrás, arriba las banderas, arriba, 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 nacionalistas, ahí es el presidente, ahí viene el candidato, el próximo presidente de Honduras, que viene el... ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Atención aquí! Tenemos una cámara en esta línea, ¿de acuerdo? Dile para allá, da una cámara. El doctor Rosalzamiento le saluda, la casilla número 8, Carlos Estrada, mi suplente.